Hola que tal amigos de The Boogie Lockies TV la televisión en YouTube Rosalía y J Balvin ganaron los MTV Video Music Award en la categoría Mejor Video Latino por el tema que tienen junto en colaboración con Altura pero Rosalía está siendo cuestionada si se merece o no se merece este premio no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te mantenga informado el hecho de que MTV incluyera a Rosalía en la categoría de Música Latina y que numerosos medios en los Estados Unidos se refieran a ella como una artista latina ha generado controversia yo solo digo Rosalía es de España ella no es latín, ella es europea los blancos deben reconocer esto públicamente y de manera consistente escribió por ejemplo en Twitter Norberto Virseño miembro de la plataforma política Voto Latino el escritor y comediante Gabe González dice cada persona que canta en español o que aparezca en una canción de reggaetón no es latina, Rosalía es de España, no latinoamericana te puede gustar si tratas de usar la palabra latina como una expresión imprecisa aunque no es culpa que la industria musical agrupe a los artistas de España Latinoamérica y latinos de Estados Unidos ella no aprovechó la oportunidad en el escenario para decirle explícitamente que no es latina bueno para resumir este video no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te mantenga informado hay muchas personas que están resintidos porque los españoles vinieron hacia Latinoamérica y acabaron con todo prácticamente y ahora le están dando un premio de latino a una española blanca europea pues yo pienso que está muy bien que le hayan dado este premio a Rosalía ya que no están premiando su nacionalidad sino el tipo de música que ella hace y esta canción con altura es 100% latina y más que ella está cantando con un latino que es J.Barvin pues no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te mantenga informado recuerda que somos Boogie Lockies TV la televisión en YouTube